En un discurso solemne ante la 39ª Conferencia General de la UNESCO que se celebra en París, el Secretario Mexicano de Educación, Aurelio Nuño, refrendó el compromiso de México con la educación como máxima prioridad. México cree profundamente en la fuerza de la educación. México aspira, a través de la educación, a ser una gran potencia en el siglo XXI. Pero para ello necesitamos trabajar juntos. Hoy más que nunca debemos redoblar esfuerzos para que esta institución, la UNESCO, continúe con su labor histórica. El titular de la SEP comentó que frente a la división y los muros debemos refrendar los valores de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y cooperación internacional que nos unen a todos nosotros. Frente a la ignorancia, la respuesta es más educación. Previamente a su discurso, el secretario se reunió con la nueva directora general de la UNESCO, la exministra francesa de Cultura, Audrey Azuley, quien le agradeció el apoyo de México a su candidatura, ratificada por la conferencia general. Con información de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.